Trota que trota Solo sus cargas de sal Trota burrito Vamos a saludar Que dicen que hay un niñito Que del trabajo nos va a aliviar Con tanta prisa que llevan La noche les llega ya Que fría está la quebrada Que fría que está la sal Trota burrito Vamos a saludar Que dicen que hay un niñito Que del trabajo nos va a aliviar El burrito más pequeño Se ha perdido del lugar Pero mira la estrella Que lo llama del portal Trota burrito Vamos a saludar Que dicen que hay un niñito Que del trabajo nos va a aliviar Y cuando vea el niñito Y cuando vea el niñito tan pobrecito Lo va a calentar Y su carga tan salada De oro la cambia vida De oro la cambia vida Y trota burrito Vamos a saludar Que dicen que hay un niñito Que del trabajo nos va a aliviar Que dicen que hay un niñito Que del trabajo nos va a aliviar Que dicen que hay un niñito Que del trabajo nos va a aliviar Que el trabajo nos va a aliviar De oro la cambia vida De oro la cambia vida Gracias por ver el video.